Me hará vestido de un lado y confieso que me quiero enamorar Que me golpe algo verdadero que me pueda hacer temblar No me hago pasajero que no quiero encapicharme como una linda mujer Quiero una compañera que me sepa conmigo Concedida en cuarto No somos de esa estrella con papeles de colores Esta luna de corazón así al que le gusta la flore Seguro en mi alma ¡Bravo! ¡Bravo!